De cabeza devolvía, otra vez ahora a jugar Banchioni. El Pitti Martínez, no puede Poncio. Rigoni, atención que está bien habilitado. Sale Barbero, ahí la tiene, Trapito. Ahora a buscarla más Pichirano. La dejó ya para Ortiz, otra vez ahora la pelota viene para Pichirano. Aquí la tiene Benítez, este es Martín Benítez, pierde Benítez. Intenta ver, había una falta anterior. El tiro libre es para Independiente, aquí vas a vivir. En el 13 vas a vivir el superclásico del fútbol argentino el próximo domingo. A partir de las dos y media de la tarde arrancamos con la previa. ¡Da la vuelta! Benítez. Está empezando a animar Independiente. Tagliafico. Torito Rodríguez. La pelota la tiene Benítez. Benítez, el que cortaba el ajedor Fernández. Tagliafico. Le va a pegar esa pelota Banchioni. Se vendrá Alonso en River. La sacaba Pichirano. Benítez. Lateral defensivo para River. Le pegaba esa pelota al Ruso Rodríguez. A buscarla, iba para allá a Vera. La pelota le va a quedar ahora para el jugador Fernández. La tiene para allá Camilo Mayada. El anticipo es otra. River Poncio. Aquí la tiene Viruta Vera. Vera. La dejaba Vera. Benítez. Se viene con la pelota. El rojo termina cortando y ganándola para acá. Fernández se entregó para Camilo Mayada. Este es Mayada. Se le fue la pelota a Poncio. Otra vez vendrá al centro. No entregó hacia atrás ahora para el Torito Rodríguez. Y este para Benítez. Que va a ser Benítez. Barbera da rebote. Otra vez responde el arquero de River Play. El balón se pierde por un costado. Presiona, va, busca, sueña y quiere el equipo de Pellegrino. El que responde es Barbero. La pelota la tiene Benítez. La paré. Parecía falta contra Benítez. La estaba sacando ya Poncio. La busca otra vez ahora el Torito. La contra. Superclásico del fútbol argentino. Por el 13. A buscar la pelota. Ahí Valario. La sacaba Víctor Cuesta de buen partido. Por adentro va acompañando Alonso. La pelota la tiene sobre el sector. Socios por las bengalas. Y por las siete van fiel de visitante. Espérame que se viene con la pelota Tagliafico. La entregó ya para Benítez. Aquí se viene otra vez Tagliafico. Le ganaba a Mercado. Viene al centro para Viruta. Centro para Vera. Le quedó atrás. Pizzerano. Ortiz. Benítez. Vera está habilitado. Sale Barbero. Ahí la tiene Barbero. Barbero va Tagliafico. Aquí la tiene Mora. Pasó a Mercado. Vino para Mercado libre. Mercado en centro. Rebotaba la pelota en Benítez. Ahí córner. Tiro de esquina ahora para River. 37 minutos y va River. La había cambiado Fernández. Tagliafico. Ya la tiene Benítez. Torito Rodríguez. Ortiz. Benítez. Pierde Benítez. Alonso. Alario. Fernández. Se cae Fernández. Recupera la... Empieza a partirse el partido. Casi no se juega en la mitad. Aquí la tiene Benítez. La entregó para el Cebolla. Rodríguez se abre para allá. Vera. El Cebolla. Benítez preparada para picar esta Vera. La entregaba para acá el Cebolla. Vino para Vera. Está habilitado. Ahí la tiene Viruta. 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 Rebotada Magdana. Tal vez se la punteaban. Fue con los pies en este caso. Bien enchufado en el partido Baro Vero. La pelota la tiene para acá Benítez. No se resigne independiente. El centro que ya viene. De cabeza la estaba sacando el jugador Mamana. Acá se viene Alonso. Pica Mora. Adelantado Mora. Es lo que marca el Cebolla Rodríguez. La pelota la tiene Benítez. El otazo largo para que vaya Cuesta. La bajaba Cuesta. Pellerano. Ortiz que le da. Que le da muy mal. La armaron los defensores. La bajó Cuesta para Pellerano. Y le pegó mal a Ortiz. Ahí. Busca la falta. No pasó nada. El árbitro dice que siga. Se viene con la pelota Benítez. Se viene con la pelota independiente. Benítez. Lo buscaban a Vera. La sacaba cayéndose el jugador Maidana. Entramos a jugar los últimos 40 segundos de un partido sobre el final. Electrizante. Aquí está Rigoni. Bien en el centro. La buscaba Cuesta. La podía Maidana. Aquí está Fernández.